Hola saltarines, bienvenidos una vez más a Saltando la Dieta. Hoy vamos a preparar una receta súper sencilla y que está deliciosa. Se trata de unos triángulos pizza de pan de molde, que ya verás como te van a encantar y como te resultan muy fáciles de preparar. Puedes variar los ingredientes a tu gusto, pero yo te voy a dar los ingredientes con los que yo los hago, que es como a mí más me gustan. Y si te gusta la idea, quédate a ver el vídeo que empezamos ya con los ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar para preparar 8 unidades son 8 rebanadas de pan de molde, 2 salchichas tipo frankfurt, 4 lonchas de bacon, 4 champiñones enteros, 80 gramos de queso mozzarella, 4 cucharadas de salsa de tomate, orégano y un huevo batido. Lo primero que haremos será lavar bien los champiñones para eliminar toda la tierra que traigan. Después separamos el pie del sombrero y los vamos a picar en trocitos. Los vamos a reservar. Vamos a picar también las 2 salchichas frankfurt en trozos. Y vamos a picar las 4 lonchas de bacon en cuadraditos. En lugar de lonchas de bacon podéis usar ya el bacon en taquitos, pero a mí me gusta mucho más el sabor del bacon en lonchas. Una vez que tengamos ya los ingredientes picados vamos a dividir la mozzarella en dos y la vamos a poner en dos boles de idéntico tamaño. Un poco de mozzarella será para mezclar con el bacon y otro poco para mezclar con las salchichas. En una sartén sin aceite vamos a añadir todo el bacon que hemos troceado y la mitad de los champiñones. Y vamos a hacerlo todo a fuego medio hasta que los champiñones se hayan hecho y el bacon se haya dorado. Después, en la misma sartén, sin lavar no hace falta y tampoco hace falta añadirle aceite, vamos a hacer las salchichas que hemos cortado con el resto de los champiñones, hasta que los champiñones se hagan y las salchichas se doren. Vamos a reservar en unos bols por un lado el bacon y por otro lado las salchichas. Con un cuchillo vamos a ir quitando la corteza al pan de molde, aunque ya lo podéis comprar directamente sin corteza y entonces os ahorraréis este paso. En uno de los cuencos en los que teníamos la mitad del queso vamos a añadir las salchichas que hemos hecho junto a los champiñones. Vamos a remover bien para que se mezcle y vamos a echar un poquito de orégano. Vamos a volver a remover bien para que se mezcle el orégano con el resto de ingredientes y lo vamos a reservar. Vamos a hacer lo mismo con el otro cuenco de mozzarella y el bacon junto a los champiñones. Lo añadimos, removemos para que se mezcle, añadimos un poco de orégano y volvemos a mezclar. Y lo vamos también a reservar para rellenar ahora nuestros triángulos. Con ayuda de un rodillo de amasar vamos a aplanar una de las rebanadas de pan de molde a las que les habíamos quitado la corteza. Y vamos a untarle un poquito de salsa de tomate. Con media cucharadita será suficiente porque solo queremos que se tiña un poco el pan. Ahora vamos a añadir el relleno. Por ejemplo, vamos a empezar con el relleno de salchicha. Lo vamos a poner en una esquina del pan y lo vamos a añadir generosamente pero sin pasarnos para que luego no se nos rompa al cerrarlo. Vamos a cerrarlo en forma de triángulo. Y sellaremos el triángulo con ayuda de un tenedor, apretando en las esquinas, para que quede bien compacto. Vamos a hacer esto con todas las rebanadas de pan de molde, alternando en una el relleno de salchicha y en otra el relleno de bacon. A medida que vamos cerrando los triángulos los vamos a ir poniendo sobre la bandeja del horno que tendremos forrada con papel de horno. Y los vamos a pintar con huevo batido. Cuando tengamos ya todos los triángulos pintados con el huevo, los vamos a hornear en el horno que tendremos previamente precalentado a 200 grados durante aproximadamente 10 minutos a esa temperatura, o hasta que veamos que el pan se ha dorado. Cuando haya pasado el tiempo, los sacamos del horno y los servimos calentitos, porque así disfrutaremos del queso que estará derretido. Y ya veréis cómo os encanta. Mirad qué pinta tienen por dentro, la verdad es que ya se ven irresistibles. Os animo a probarlos y a hacer vuestras propias variedades, como por ejemplo, carne picada o carne molida, atún, gambas picadas, lo que más os guste, aunque estas dos variedades os aseguro que están buenísimas. ¿Qué te ha parecido la receta? ¿Verdad que son muy fáciles de hacer y que tienen una pinta estupenda? Son ideales para poner en cumpleaños de niños, en reuniones con amigos, en un montón de momentos y a todos os van a encantar. Y si te ha gustado, no olvides dar me gusta, suscribirte a mi canal abajo en el botoncito rojo si aún no lo has hecho y darle a la campanita si quieres que te avise cada vez que hay nuevo vídeo. También puedes seguirme en todas mis redes sociales, que te las dejo abajo en la cajita de información. Tienes esta receta y todas las demás en mi blog, www.saltandoladieta.com Nos vemos el jueves con una nueva videoreceta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!